Bueno, ¿y qué decís? Pero qué belleza. Y mi candidata Lu. ¡Qué proyección! Más que Lu, ahora le vamos a poner a Denor. Y la Sole que estaba con el poncho que salió volando, la fuimos a buscar a Villanera. La Sole dejó el poncho hace rato, me parece. Dejó el poncho por Pancho. Bueno, vamos, ahora lo vamos a tener a Nico, vamos a hacer un repaso de... Lo vamos a tener cantando también, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver el repaso. El camino hacia la final del participante del Team Lali, Nicolás Olmedo. El programa. ¿Quién es el ganador? ¿Nicolás o Octavio? Octavio. ¿Quién pasa a la final representando a Lali este domingo a las 10 de la noche? Es... ¡Nicolás Olmedo! ¡Nicolás Olmedo! Te queremos mostrar lo que está pasando en Apóstoles Misiones. Mirá, mirá esto. Todo Apóstoles está contigo, todo Misiones. Te damos fuerza desde acá y vamos, vamos por más. ¡Fuerza, Nico! ¡Te queremos! Hasta el final. Gracias. Nicolás Olmedo, en la final, canta ¡Resistiré! ¡Resistiré para seguir viviendo! ¡Soportaré los golpes y jamás me rendiré! Mau, Ricky, que eran sus coaches en el inicio. Hermano, estamos muy orgullosos. Orgullosísimos de ti. Creo que tu evolución ha sido espectacular. Yo, capaz ese momento ahí en la batalla donde casi te ibas a tu casa y te salvó Lali, eso es un gran ejemplo de que todo tiene un porqué. Yo siempre sentí que Nico tenía que seguir en este programa principalmente. No podía dejar que una voz como la de él se vaya. Y lo que acabas de hacer acá no es más que una reafirmación del artistazo que sos. Así que, Nico, te felicito, te quiero. Mucho. Si me amas de verdad, el tiempo está en tus manos. Por eso no te jodas más. Amor es presente. Sé mañana. Acá es quien te quita lo cantado. No, quien te quita lo bailado es quien te quita lo cantado. Qué hermosa experiencia, chicos. Hermosa, realmente. Más allá del resultado final, qué hermosa experiencia. Cada vez que vemos un tape es como decir, wow, todo lo que vivieron, ¿no? ¿Cómo estaba Lali? Dios mío. Lali estaba. Una emoción. Estaba en plena época de celo con los dos. Por favor. ¿Qué dice, Ricky? ¿Qué dice? Por favor. Le tiró los perros hasta Polino. Es Mejada. Es Mejada. Polino de Mejada. Coicada se calienta también. Yo conozco varios padrinos que regalaron Mini Cooper, mi amor. ¡Oh! ¡No! ¡Viva a final! ¡Viva a final! ¡Viva a final! ¡Viva con todo! ¡Es lunes, bebé! ¡Es lunes, bebé! No, pero estuvo genial, amigo. La verdad que espectacular. Es espectacular. Sí, la verdad que los tres están distintos, ¿no? Claro, tres sonidos diferentes, ¿verdad? Pero qué sonrisa este chico. No me quiero subir al Team Lali, pero qué sonrisa que tiene. Gracias, gracias. Impresionante. ¿Cuántos años tenés? 24, parezco más chico. Me parece grande con 24, Flora. Un poco, costó. Esta mañana el maquillaje costó sacar un poquicín, pero... Bueno, que cante, ¿no? Que cante, sí. Cantar un poco. Vamos, sí. No, sino, sí. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble Won't you stand by me Oh, stand by me